Hola mami, estoy atorado, mierda ¿por qué? porque el pollo no ha volado Soy un desgraciado, en esto yo soy empaqueado Ella me dice que es lo que es mi amor, ¿por qué no te has casado? Y yo le digo, yo quiero ser tu amigo, pero tú a la noche ir por la puerta y darte castigo Porque bueno, sabes que chingo bueno Y a mí me gusta cada vez que tú botas el veneno Porque tú eres una cobra, en mi sitio una obra Yo te quiero mi amor, yo no sé cómo coño lo logra Gracias a Dios que yo tengo un pollo bien Ando con mi hermano Frankenstein No mentira, ese se llama Rubén Ya tú sabes cómo lo hago, que yo rapeo muy bien Y estoy bien, estoy con Ando Yo rapeo en el show, hago la pinta, dímelo bro Oh yeah Este pollo sí que se la crea Este pollo sí que malandrea Rapea con vivito, que usted también rapea ¿No rapea? ¿No rapea? La cosa está fea Si me entiendes que en esta mierda le damos en la pela, pero yo no me pego Si me entiendes que en esta mierda resiste el rap, yo tengo el ego Dime que es lo que me hispanaleo, lo pateo como un ego Y si me entiendes ando jugando Lego Hablando jugando Lego, yo me pego Sabes cómo lo hago con vivito, está claro que tengo un flow que lo riego Quieren hacerle yo siempre despego, tú está claro que no se sube el ego Habla claro compa que yo siempre rapeo y llego y llego y llego y llego y me pego Pero porque es una persona, la misma persona que rapea y anda por aquí en la zona Gracias a Dios que van 451 Mi amor, mañana llegue y me invitas el desayuno, gracias a Dios Ya me invitas el desayuno, ya en el momento me ha ido oportuno, yo soy el número uno Y es no dos, relajado con mal madre, como me cae con el ando Haciendo como es un show, aquí en el apartamento Pero aquí no mantenemos distanciamiento, todos nos acercamos para contagiarnos del coronavirus Porque nosotros estamos enfermos del cuyo, nosotros estamos mal Nosotros somos crazy, a veces nos provoca hablar con yo en el Messi Yo no estudié, no sé lo que es una tesis, pero a la hora de batallar Aunque ahorita estoy un poquito afónico Porque en mi casa estaban quemando papel periódico y me la puso mal Y me dio como que tos, pero tranquilo que yo, no hay más notas que las mil no Ustedes sí hablan, se meten marihuana con blanco Ah bueno, traemos blanco, blanco, blanco Ajá, disculpa el discurso Gracias a Dios que nosotros no tenemos carros Porque si no anduviéramos por ahí, a ninguno yo agarro Ya tú sabes cómo lo hago, porque yo no agarro ni taxi Si tuviese un carro yo anduviera con Franci Porque Franci es mi pana, es mi hermana de España Porque la voy a buscar porque ella sabe que me engaña con estricto Yo rapeo así, rapeo tan criminal que me parezco un guanabí Un billete de 50, ya se acabó esa pista No me importa, yo doy vuelta, es que yo soy un alquimista Dale ponle esa mierda para que no suene la pista por ahí, por ahí afuera Tú estás claro que resistes Yo quería lanzar como una pista más lenta La que estoy poniendo no suena tan violenta Aquí andamos con 50 Billetes que en el bolsillo siempre entran A veces de ser entre mentales me desconcentran No importa, tengo el alma de tal Steven Segal me llamó para pelear Lo mío es novenario, lo mío es criminal Es muy sensacional El niño del barrio, como en suica a rapear Y bueno, llevo yo como un explosivo jugando Vivo, no sé a dónde estoy metido, me pierdo, pero observo Saludo a todas esas mujeres que montan cuernos Todas las mujeres tienen que ser infieles Si tú no eres infiel, mejor que te rebeles Es un consejo Es un consejo para... No le hagas caso a él, tiene que ser como mi mujer Mi mujer a mí me quiere y hasta acepta tú Miguel Ya tú sabes cómo lo hago, que yo soy un perro fiel Yo voy para España y yo le digo que eres buen Yo voy para Estados Unidos Oye, Melissa Toliño ¿Tú quieres pinza? Porque yo no tengo nada, no tengo ni siquiera gaseosa Mira como el agua dentro de la botella se ve hermosa Ya tú sabes cómo lo hago, que yo soy quiero de trozo Un saludo pa' la arenosa Que yo nací en una choza Sabes mejor no la cosa Coño, te hablo de vivir con si la gente piensa que yo Ando regalando rosas Nunca en la vida voy a regalar rositas Porque ya tú sabes que a mí nadie rosa me lo invita Quiere hacerlo como yo, pero yo soy un vietnamita Yo te voy a coger, te voy a tener que sacar huevo ahorita Ah, bueno, relajao Yo soy un alagro porque sabe que lo hago underground La persona ya no sabe que yo soy síndrome de lao Porque me quedo a veces en la pista tri medio pegao No quería rapear, estoy asustado Es que ahorita no me he bañado Y yo le cuento este momento Yo sigo rapeando y a estos niños les estoy ejecutando ejemplos Ellos saben que si están títulos los pongo contentos Y a veces me permito hacer un secuestro dentro Y ella, saludos para la mujer más bella Para todas esas que se robaron mis... ¿Qué? No sé que se robaron Solo quería saludar a todos mis fans a todos esos guaros A todas esas mujeres que por más de consecuencia me marcaron Y hasta los que me quisieran ofrecer disparos Por tanto como el timbre Ojalá que no sea el señor de seguridad Que vaya a decir Epa, deja la huya ya Ah, y con razón Ese lugar es con MK Porque cuando ellos se juntan Me quieren matar De infarto A todo el mundo Porque nosotros Somos vagabundos Lo primero que tienes que hacer Tienes que cepillar Mira como tengo el cepillo Que el cepillo no da más Porque estamos en el clan Sabes que nunca va a cambiar Si tú quieres dale like Bueno, dale pa' Instagram Para ennachar Para el pasar Ya sabes que le voy a dar drag Que lo voy a matar Que la verdad Sabes que soy a ratata Que vine a dar pa' disparar Sabes que le pardo la cara Se me deshace Se juzgará No importa No puede azar Habla claro Que es lo que eso 150 personas Las que están escuchando Y saben mamá Mi paloma Habla claro No te la comas Que tengo mil cromosomas De toda la to-to-to-toma Tú estás claro Retotona Hey, les yo te queremos Entrar a la placa Hey hermano Salud Es la placa de YouTube Te llamo baby Voy a estar Canta Pituper Llego Rubén Cantándoles con un rato heavy Un saludo para Gloria Trevi Un saludo para las personas Que ahorita se encuentran Viéndome como fanfarroneo con 50 Ellos están claro Que yo soy como una tormenta Soy algo que por tu cerebro no entra Que te desconcentra Que hace que no estudie Que me repudie Un saludo para la vieja luna No se me acostumbre Que cuando la mujer rapea Hace que hasta la más fea Se maturre Yo soy así Yo soy un buen en sí Rapeando desde que nací Y así me voy a morir Porque es lo que yo decidí Porque yo soy decidido Aprende a sumar Y a restar y a dividir Y aprendí A un salmón free Como nadie se lo lanza Primero rapea Con la cámara En cierta distancia Apreta la panza Y lanza Rimas De tu esquina Que sueltes como una lanza Que un niño suelta Y si una cosa te resuelta No es que estoy loco Es que en el coco Se zafaron las tuercas Yo me río de la gente puerca Me río de los malos Me río de la gente merca Alerta Prendiente Me corrué en el profesor menor Rapeando desde el lejano Y cantándole muy truente Con la gente Con la vida es consecuente Así que lleva la corriente Bájale Porque la voz Después no se escucha Mi bro Yo tengo que tratar De que la gente me escuche Anoche Me regalaron un peluche ¿Por qué? Porque era el día de De San Valentín Bueno, aquí en Medellín Aquí en Medellín Se celebró el día De los enamorados El 14 de febrero En Venezuela Pero ahí me quedé pegado Pero ya yo más no me pego Yo puedo decir que yo me pego Porque yo no soy prodego Yo soy humilde Y como humilde Yo despego La aguja Y tú esta bruja Que saben que les muestro el dedo Ellos están claros Que el deseo Yo se los concedo No me promuevo A veces en la iglesia Me congrego No me digo bye bye Digo hasta luego Solo digo que puedo rapear Mientras puedo A veces me excebo Y hago cebo Con la hija De un talacero No puedo decir más Porque no puedo decir esas cosas Lo veo con la gente De La Renosa Con la gente De La Renosa ¿Qué pasó? Por ojo La gente ya sabe que Yo es tropo Yo soy nivel yo Que tú hablas de la mierda Que la mierda se salió Pero no importa Porque la mierda Es fango de motocross Dí que locua Dí que locua Que me escala La cracka Cuando rapea Suena bull Las cadenas son de plata Sabes no me puede llegar Si hablamos de eso Ya tú sabes Que quedamos en el nacha Porque quedamos atrás Tú ni me quieres cachar Yo rapeo tan criminal Que en esto te dan ganas Facha ¿Sabes? Quieres estar conmigo Y yo rompo la racha Y sabes que a tu mujer Yo la cojo Cuando borracha Está Pero no me importa Si tú hablas Si te pones diabla O es macabra Sabes que soy una cabra Estoy en loco Me sofoco Piden fotos A todas las diablas Y no me importa Lo que digas Porque no digo palabras Soy callao Soy un desgraciado Dime que es lo que tú quieres Los míos están armados Ellos dicen que son locos Que ando desarmado Porque el alma mía Anda volando por todos lados Habla claro Que es lo que Manito Tú eres un bacalao En esto de rapear Yo soy quien multiplica Los pescaos Dime quien rapea Como yo Si soy un boescao No importa lo que digas Y porque tú estás caro Wow Habla claro Que a veces yo digo Que rapeo bueno Pero no me importa Porque saben Que sale rapeando Trueno también Y sale rapeando Muchos de los raperos No importa porque Todos aquellos También los respeto Porque dan coquero Sabes conmigo Que no me acelero En esto yo siempre me mero La gente ya dice Que cuando lo hago Está caro Que sí verdadero No importa lo que digas Que yo hago Lo que yo quiero Y si yo hago Lo que da la gana Y no lo hago Por dinero Ese es mi problema Mejor que no hagas La doble Mamá huevo Que tu maldita moral Está destruy sobre Quiero hacerlo como yo Y tu vida puede que la cobren Quieren matarme Y la venganza Jamás tú la logres Es imposible Que la logres Hijo de la gran Saben como es que lo hago Porque soy un aragán Tú quieres hacerlo como yo Y yo multiplico el pan Y ustedes andan cagándole Siempre como Como yo No mentira no Cobarán 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 No mentira Arán rapea Bull de malandro No Arán no rapea Ok Melisa ¿Quién es Melisa? Melisa está ahí Como conectada No Yo la conozco a ella Métele 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 Cábala Yo conozco a Melisa Es una niña bien bonita Que tiene una hermosa sonrisa Que tiene los ojos más bonitos Que es Melisa Hablando de Melisa Desde que se volvió Paísa Ahora más su video Me hipnotiza Hablando de Su video me hipnotiza Hace tiempo que no estaba Llevan un video de Disney Pixar Porque cuando estro aquí Me veo yo Voy a la repisa Somos como Borla Gior Y Woody en la risa Porque somos una risa La risa que te hipnotiza Que va deprisa Tu mente Y en esto paraliza Tu maldito pensamiento Cada vez que tú me ves Te sientas en un sofá Viendo mis videos Te quita el estrés Dime que es lo que Habla claro Yo sueno en el bloque Imposible que yo la choque Y que yo no llene mil toques Soy el lacro Modo foque No me pueden a lo foque Que entreviste lo que quieras Que me inviten pa los toques Que nos inviten pa los toques Pa cantar como ahora Antonis y Jennifer López La gente quiere que yo les provoque No porque pleito un mesio Porque si no Te abriendo Que pego más que un bloque José Aduro Y hue puta Maduro No dejaste Fue sin futuro Yo procuro Pero no se va a poder Tienen que Me voy a nacer Me voy a rejuvenecer Mañana me echo la gota Está hueliendo Bastante a mota No, tranquilo Piazo en marmota Rubén rapea Se la crea La rebota Y te la explota Ya tú sabes Que no juego pelota Ando vacilando Y pagando Cuota por cuota Se derramó la gota Esas locas toman bocas Pero a mí ni me provocan Esas locas toman bocas Pero a mí ni me provocan A la final ya saben Que esas locas son en chota Quiero hacerlo como yo Y en esto soy burritranco Y nota La nota de tu cerebro Que siente tu mente Y flota Dale wey Convive Saben que pego el display La pista yo la agarro Y yo me veo más HD Que en Blu-ray No me importa lo que digan Porque soy de HD En la lírica Tengo rimas Que suenan como frases Hey Suena HD como Blu-ray Menor Hagan un control Y dale play Que te están trampando La ley Wey Ya tú sabes Que desde que era Buscando Isabel Llegó a estudiar Quieras cantar Y le dejaste Y ya tú eres el rey Fake to fake Siempre ando al vivo Viejo como el Cruey Quieren hacerlo como tú Pero no con el nieto Es fuley Every day Desde que acabo En el albadey Supo que tú Hijo de la gran puta Y lo iba a dejar tomando Merey Porque saben que soy el rey Quieren hacerlo como yo Y saben que me mata Saludos O hasta Ratsuclay Háblame claro con Vivio Yo rapeo Y le doy play Y ellos saben Que no son nice Lo que usan Son copias de make Así mismo es como Lo hago fake Tú no puedes conmigo Sabes como lo hago Tú no conoces los códigos Eres un mongólico Yo rapeo tan crónico Que mando a los animales Que vuelen Desde el solóico Y normal Deja esa pita De nueva mano Presentamos YouTube Music Descarga la app Y obtén una prueba gratis De YouTube Music Premium Se aplica en restricciones Mi respeto Para ese anuncio Ya Nosotros maldamos a los animales A todas mujeres Le partimos las genitales Por los labios vaginales No me quiero decir No me quiero decir No me quiero seguir hablando Cosas buenas Hoy tengo el corazón blando Aunque estoy un poquito nervioso A veces a mí me da nervios Pero yo sigo cantando Y contando todos mis proverbios Soy un verbo El ciervo El cuervo El ciervo El ciervo Yo el ciervo Te aparto los nervios Yo no le tengo miedo A ninguno de ustedes Que hablan bien Y mandan mensajes Por las redes ¿Qué es que sucede? Tú no sabes Lo que es probar una mueve Así que no te prendes Con el relieve Porque no sabes Cómo la masa se mueve Cate tranquilo Cocorrido Yo también soy Trompa apuñalada Soy un arma De doble feo Ustedes todos son copia Del papi No se le interesa Puñalada El palacio Mantiene el estilo Respeta El hecho de que no sea comediente No quiere decir Que no fui boleta Que tuve una baja Que me entró En la punta Que tuve siempre un arma No he cambiado en la chaqueta Ahora cambiando el tema Soy que se echa En la colonia completa Y en esto rapea Y en un minuto Escribe mil letras Entró pa' la pista Puñeta El teatro Está completo Yo soy quien Llega lo neto Y llena la renta completa Y no me importa Lo que diga mi hermanoso Rapeo criminal Todos los show Los destrozos Háblame claro Cuando lo hago Soy hermoso Y la eva dice Loco no me habla Porque le me cae odioso Y no me importa Ser odioso Porque no me importa Yo solamente quiero comer Los panes de Panamá Quiero ir a comer A California Hasta con mi mamá Y también llevarle ropa A Estados Unidos A mi papá Que mi papá Viva lo que es Y no he vivido En estos días Que mi papá También viva Lo que es Lo que es La monarquía Que saben La jerarquía Que lo hago Todos los días Me puse Los dientes blancos Pa' que ustedes Se rían Como yoki Háblame claro Otro popo El diyoki La antidoping Me la hacen Después que me voy De shopping Normality Ando con la DEA Con la CIA El MK Con la gente En la calle Y con la policía Mala mía Háblame claro Mejor no te ría Que soy el mismo Que cuando rapea Lo hacía sangre fría Normal convive hermano Ves que Lo hago al día A pesar de que Bote todas tus caras Ota fría Bote todas tus caras Ota fría Mi vida Que la charla Lo ha entendido Yo dice A lo que te refería Yo le digo Que aquí se manda A la policía Nosotros lo mandamos Porque yo mando Al comando Tenemos contacto Con Brando ¿Y quién es Brando? Un tipo que manda El lado Me equivoco Que te metes con él Y ya te anda Disparando Y te deja El caco azul No te metes conmigo Porque aquí te fijamos En pedacito De mumba Te echamos azulillo Para verte azul Y luego Le decimos Que te queme Raúl Raúl ¿Quién es? Un pana que yo también El pana que quemó Al Andrés Que lo vamos a nombrar Porque yo sé Que no quieren demoniar Que no quieren que ustedes Tengan fe Tengan fe Tengan fe Y que se metan en la nota Un coño madre en todo el mundo Que mi papá es petejota Al que se ponga burde loco Le salí bocante chota ¿Por qué? Porque me viré Y porque la nota se me nota Un coño es mai Ando es mirado en el freestyle Con un floje en criminal Que suena Oppa Candestine Oppa Candestine Esto suena como chino Esto suena japonés Yo sigo rapeando Esto nunca me lo dije Y me dicen que soy un bruto Y yo hasta hablo en D Hasta la jeva me la cuadé Diciéndole yes Oh my god No sé ¿Qué me sucede? En esta rima cara No la compras en mi jeve Si tú quieres probar la vez Pa' que la pruebe Que son pur de criminales Son como el 69 Son bien babas Y tú la cagas Hablas Y tú llagas Pase Cierra Porque hablas mierda Y no sabes que Rubén Le tiene bronca a la suegra Y me punga Cate Cantina Cucadera Que lo cuel La modelo que tú usas Es la cara de mis mujeres Algo loco Lo que tú no puedes hacer Que tú tengas tres culos Y a ninguno Tú lo puedas mantener En estos rapeos tan finos Que quieren ser mis mujeres Todas las mujeres Porque soy un cifrino Que lo va a ser Que anda Almao Pero almao de Dios Con un flow más criminal Con una cloth de 32 Dime qué es lo que tú quieres Oppa Candestine My bro O quieres que todo el mundo Te baila y te tiro un hecho No me importa lo que hagan Si tú te tiras de cachi Si eres chota policía O si te ponen de mariachi Háblame claro loco Nosotros disparamos También logramos Los movemos Y cuando quieras vamos Dime lo que tú quieres Que problemas nos buscamos Y respetamos a las personas Y por eso es que nos difamos Muchas gracias Si te la das de Anastasia Tienes que ir a un odontólogo A hacerte farmacia No te es un psicólogo Es mentira lo que Dije pero igual escucha Y no te mea lo que Ya es la sensación del lo que Pero yo lo que quiero Que aquí rebota la recada lo que Esto malvado como esa puta Mentira lo que nosotros Somos unos iscariotes Somos judas Nosotros no somos ni judas Ni escariotes Nosotros somos Baltasar Con Belchor Y tú no quieres Es bajar el choro Somos Baltasar Belchor Somos los reyes magos Somos lo mejor Somos la luna Somos el sol Somos Ronaldinho Lanzando su primer gole Somos tu hermanita Pequeña Haciendo el amor Somos el señor Somos la luna Somos las estrellas Somos persona ninguna Porque somos la más bella Porque somos más bella Sabes dejo las huellas Tu mujer llama ahora Me puso una querella Dijo que no quería estar contigo Tú no eres una estrella El cambio de ella quiere conmigo Yo soy una estrella Así mismo es como el rajo Ella quiere botella La agarré a la tretera Mañana y dije huella En su maldita tota No importa si te anota A la fin haré un loco Tu cabeza está rota Andando a modo foco Pero sabes que yo soy modo foca Si te pones en loco Este se te aloca Dime lo que tú quieras Porque a la final eres loca Eres un pato Modo, modo foca Eres un animal, una malmota Alguien que chota Alguien que lo afirma Esto no me lo afirma Pero no te rindas Si no ahora misma Confirma Que te estoy mandando El ticket directo Por el juego este estudio Nosotros somos el estudio Ey aquí no se estudia Aquí odiamos el estudio Aquí todos somos negros Y nos pintamos el pelo de rubio Muchas gracias Esto es rap con Betty Pa' toda la calle Flow más criminal Pa' que lo escuche Y no te me subrayen Si yo no digo nombre Eso es que no estoy lanzando Eso quiere decir Que todos los enemigos Me están mirando Que estos tienen que estar Mamando Cuando yo hablo Son más flacos que Rango Esto maldito Están mamando Así mismo es como lo hago Loco Yo sigo rapeando La Flow 32 Se sigue cargando Joder niga Hágame claro Que parto la liga Todos mis anillos de plata Tu carita la castilla Habla claro Lo que quieras Mi alma siente Te obliga Hacer lo que tú quieras El dueño es liga Porque soy el dueño De todo el podio El dueño de todo episodio El dueño que agarra Y mata los microbios Habla claro Mi hermano Cargó la cruz de Jesús Y usted está crucificado Y todos te sacan el pupus Eres marico Hazla claro Y sospecho A la final Tú estás claro Que anda ahí en arrecho Anda pendiente De un tipo Que te meta en el huevo Y después que violas a uno Busca a uno nuevo Maricón Y se comen su totumo Y su ocumo como un desayuno Después que están contigo Se van a buscar a Bruno O se buscan a González O se buscan a González O así González No tenga tanto miedo Y tú estás claro Que nosotros somos raperos Esenciales Si no fuera por los otros Ustedes nos pelaran las cordales Y hacemos que le den risa Y hacemos que después Todos vayan a seguir a Melisa Y hacemos que se masturben A nombre de mestiza La línea es que Rubén Abre Nunca se te cicatriza Nosotros pusimos de moda Hasta Disney Pizza Después de que lo hice Salió todo en la repisa Si hablamos de mí Sabes que soy el alacre Y si no fuera por mí Tú la cucha esa no las cotiza Así que mejor quédate quieto hermano Tú habito la cucha y la cadena Con los gorros bien bacanos Con el flow de 32 Con la plopeta en la mano A pesar que no la tengo Porque la dejé en el llano Gracias a Dios Oye baby Y me treinta Háblame claro Que mi rima está en la venta Ellos sienten que te inyecta Cada vez rima perfecta Y sabe cómo es que lo hago Con un flow que te deleita Para tu tonto sea fleita Tu jevita De cada pendiente que yo Llegué y la llame Ahorita Yo creo que tú quieras Que yo soy un vietnamita Soy un alquimista Que coñeta las manitas Manitas de Argentina Mi hermanita Mi panita Mi cifrina A mí me gustan Porque siento que combinan Y si son mi hermanita Entonces prendan la tarima Mi hermanita de Argentina De China De Palestina De Varina Claro De Pintosalina De Las Minas Todas esas mujeres Que jiman Y el Virgo Se aproxima A mí no me gusta decirlo A mí no me gusta decir Cuántas veces a tu mujer Yo le voy a leer Virgo No me gusta A ver Que las mujeres Se han mostrado Y cual siguen siendo Virgo Gracias a Dios Que no le gusta Porque si hablara en la cara Se perdieran todas las totonas Los pelos de Sara Cuando tú llegaste Y acabaste a Mariano en la cara Yo me acuerdo de ese Veta Porque estás caro Compadre Que eso no me hace Arata Pero son cosas que pasan Son cosas que pasan Cuando la invitamos Para las casas En estos días Yo estaba invitando A un par de amigas Y Rubén Las estaba buscando En una camioneta Pienso que estaba fumando Y era mentira Porque el convivio Estaba era soplando Eso es normal Que la gente sople Porque somos palas Pero eso es un frital Que yo te lancio En marihuana Dime lo que tú quieras Tás caro Que eso le diga Bien bacana Ando con Rubén Él nunca fumó marihuana Y que lo Y que lo sepa Mi hermana O que así En la más bacana Ella me dijo Que yo Y que me metí A rama Y era mentira Yo le prendí Una escama Él dice Que me llame Marihuanero Me lo mama Yo no me meto Casi creepy Nunca me metí Una vez lo intenté Con un hippie Estaba jugando Vice City Y el loco Era medio Ricky Y yo es ti Nada de bromas Nada Con drogas Y drogas Obvio Yo le tengo una caja metida Para hacer una cajita Ringo Ringo El pollo Si ando con Jumbi Es porque Jumbi es mi pana Y si yo ando con Rubén Es porque Rubén es mi pana Si yo no ando contigo Es porque tú me echas la grama Y cuando yo te deje solo Va a querer violar mi chama Soy mentira Mi hermanazo No hago caso a los payasos Por eso no tengo hermano De mentira Y no fracaso Gracias a Dios Que él me enseñó La play de D40 Con las bales 32 Habla claro Cómo es eso Eso sabe Baby Jumbi Raco criminal Y me pego Fal como zombie Ando unas balas de fal Que puede que en el coxi Te manden de una pausa Y habla claro Visto de Roxy Porque no soy mujer Mi combi Habla claro Yo visto bien Y todos los pollos Que comemos Son bien caros No me importa Lo que digan Es que yo los desamparo Ok Y no me asaro Porque no gusta asarar Me hablar de demás Porque saben Que voy callado En la pista Sin asarar Sin hablar Sin atar Banear Alguien Que ellos quieren respetar Nunca en la vida Soy rapero A ratatá Soy la calle A ratatá Me enseñaron A respetar De Perú A caminar Y por eso Van a apoyar Toda la gente Que me ve Y que me apoya En la calle Ya saben Cómo es que lo hago Tan caro Que tengo El detalle Para que escuchemos A vos Estamos rompiendo Sin sol ¿Conocés la nueva app De streaming de música De YouTube? Con YouTube Music Disfruta las canciones Y los álbumes Más populares Y los clásicos Que más te gustan Descanda la app Hoy mismo Y obten una prueba gratis De YouTube Music Premium Se aplican restricciones Pero si es cierto Que las personas Van de la libertad Hay que hablar también De la poligamia La poligamia Es el momento más religioso De la ¡Vamos! 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 Que dicho la Phil fall Que ya está dentro del Facebook de Facebook Ahora sí me voy a lanzar él es vivo en Instagram que llegó mi compibito ya tú sabes number one number one oh shit así como el Calobaro soy Scooby Doo suena bueno el club que yo te lanzo core un estilo de tejo Encontré otra pista, me da a morrer bien. Ahí hay una mesita ahí, una mesita. ¿Dónde? ¿Dónde es que estamos? ¿Paisa? Caribe. Yo soy el Paisa, ahora Caracas, me decían antes, ahora soy el Paisa. No ven. Yo soy el Paisa, antes yo era el Caracas, la perro que un causa, muchas veces los hidrolatran. Si metes conmigo te deshidratan, acá te aguasarán para nada. Si estás claro que parecen empiralantes, ahora se meten conmigo y me lo informan. Porque yo aquí ando con el John Mann, ando por la pista guardando mujeres, pero tienen que ser con la Martínez de la Flaca. Las Flacas son erratas, las Flacas están en la Botero y no son baratas. Gratas, no las atatas caminatas. Pero ven que el profesor en la camisa está clopátula. No sé qué mierda. La estatua de la libertad. ¿Qué es eso? Napoleón Puno Paz. ¿Quién es ese? El rey de la bondad. No tengo que tener camisa y ahí siempre va. Esta camisa no me la voy a quitar nunca. Ha sido un policía, mi vaya. Eso no es Picasso. No es Cici, es Picasso. Este es el trato de la libertad y aleja a los payasos. Eso es de los Estados Unidos. La gente ya tú sabes que yo soy un defluido. Escucha el contenido. Son dos mil. No causen aburrimiento. Escucha lo que van a decir. Miren raperos que agarran 50 mil personas. Hablan mierda y solamente nombran actos a su hipotona. Y vienen a hablarlo a nosotros. De mierda y son más locos. Y más estúpidos que el potro. Y normal yo te lanzo ese push line. Ando relajado, sabes que soy el push line. Por la guía, cuando vuelo por ahí. Aunque yo no lo uso, tú sí, yo me armo un quinsay. Oye, guay. Quemé la chaqueta. Que yo soy un boleta. Reventé la vereta. Coñete y cicleta. Partí la camioneta. Y los vidrios yo los eché por una ventana, puñeta. Oh, guay. Que lo que convive. Jesús, Girón, sabe que me casé. La escribe. Todas mis letras son escritas. Son practicadas malandras, pero suenan bien malditas. Suena bien maldita pa' todos con pibes. Nosotros orinamos en el mal caribe. Nosotros todos tenemos tres bandas de detectives. Que nos hacen hablar siempre con Justin Bieber. Tú eres loco, Ramón. No te la tires desde con el líder. Porque si tú me buscas, mañana no me consigues. Puede que te dé el golpe, puede que también te pibes. Au, quizás que se ve que ha quedado pegado. No, no se quedó pegado. Es que yo ando un poquito trastornado. Tengo tres mujeres y tú y hija me montan cacho. Y no me importa porque esos guachos no llevan vida conmigo porque yo los alimento. Yo les doy lechita que me salen de aquí adentro y ellos se lo toman. Mientras mis mujeres se acuestran conmigo. El freestyle del MK, toda la noche aquí va a estar. Más cuando se trata de rapear, de grabar pa' producir. Aquí está el ratatá. El coño de madre me caga. Con el productor, mi hermano, ahora en don se los va a decir. ¿Cómo es que van a hacer ustedes pa' poder aquí grabar? Yo tengo todas las redes, en esto soy un marginal. Convive, si usted puede, usted tiene que investigar. Tiene que subir su level pa' poderme a mí llegar. Pero normal, así mismo lo hago original. Siempre he sido un bajo y por eso me busca federal. No me importa con vivito, mi corte del federal. Tú dices que viene el norte, pero mi cara es igual. No me importa lo que diga mi hermanazo. Habla caro, tú eres un payaso. Pa' mí soy puro fracaso. En esto de rapear, tú eres un mamahuebazo. Tu mujer no te quiere, nunca te regala abrazos. Gracias a Dios que me lo da a mí pa' que no se acabe. Su maldito amor, maldito que ya tú lo sabes. Yo hago una tiradera directa para todo el mundo. Treinta mil personas quemando la mente en mil segundos. Gracias a Dios. Háblame claro, my novio. Si eres mi homie o si tú quieres todo. Y porque bueno, normal, les hace falta bull de vitamina. MK cuando rape es la pura adrenalina. Se me apagó la nicotina y continúo por aquí, por esta esquina. Magia negra para toda la gente de China. Porque yo no me he visto la gente de la nicotina. Que no duela, que no duela esa río. ¿Conoces la nueva app de streaming de música de YouTube? Bueno muchachos, disfruten el anuncio. Discrita las canciones y los álbumes más populares y los clásicos que más te gustan. Buscánda la app hoy mismo y obten una prueba gratis de YouTube Music Pleno. Mientras le ponemos un poquito de rap. Esta es una canción que tengo acá para la gente de Perú, de Bolivia, de Panamá, Ecuador, Salvador y de Inglaterra. Conmigo también hay esta canción. Para la gente de Panamá, Perú, Bolivia, de Inglaterra, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Valencia, Caramobo. Dice así. Yo como un argentino voy mirando todos los mares. Como el rostro argentino voy haciendo un malabares. Gracias a Dios porque yo soy un adicto. Como todos argentinos siempre trabajan en el circo. Gracias a Dios. En muchos bares nosotros en la vida tenemos 50 avatares. Y Lenita Vare está clara que me la encontré y le invité a pelear en dos bares. Nosotros le contamos los lunares a tu mujer y yo sé que tu mujer se llama Karen. De la fase en la oriental, allá por el plano centro, cerquita el aboteo y yo le acabé adentro. Voy a sacarle un video, no se vaya mareo. Que voy a hacer una lacra en el rap voy a hacer un volteo. No me importa lo que digan, yo no palafraseo. Yo nunca hablo, fue maldito, te cacheteo malandreo. En esto de rapear Miguel es trompo y Dios procede. No importa lo que diga, está claro, compadre, huele. Y quieren hacerlo en trompo, no con Dios te hablo, retrocede. Y wey, no importa si me enredo pa' decirlo. Porque lo quiero decir en trompo con bastante estilo. Los malditos caballos. Ya tú sabes que es lo que me da yo. Hazla claro como he visto yo, estallo. En esto de rapear en Valencia me escuchan los guayos. Los corazones van, los corazones vienen. Las totonas van, mientras vienen los penes. Eso normal, tan caro como el que lo hago, esto entretiene. En esto de rapear en Valencia no lanza requeme. Yo, 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 yo. Voy en trompo de una. Háblale claro que mis ojos son aceitunas. Wey, wey, ellos son muy de taquitáticos como Zunda. Y se creen maluma, pum. Solo por tener una fortuna. Más que reúna, no presuma, no consuma. Porque nosotros estamos locos y le vamos a volar a la tafuma. ¿Sí? Se la volamos. No, acuérdate que Dios una vez me dijo te amo. Pero se me puede olvidar. Si yo me encuentro en esos pulamos. Todo el tiempo por la pista hablando el mal de mi banana. Y yo no quiero ser grosero con todos estos caballeros. Pero es que se ponen brutos y yo saco lo de obrero. Y yo declaro que nosotros no somos marihuaneros. Somos piedreros. No. Nosotros somos piedreros. Hoy gañeros. Desde tabogos con los bazuqueros. Háblame claro que yo nunca me acelero. Quieren rapear como yo y yo le trompo caballero. Así mismo es como el trompo y plato plomo. Y no me importa lo que digan. Sabe el diablo y me la como. Un coño de madre me viro. Te trompo en la cara tres tiros. Y después van a recoger tus sesos cuando huele el güiro. La bola, la bola, la bola. Si esta bien le ha llegado a cierto. A doscientas personas Rubén muestra el tatuaje que se hizo en las bolas. Rubén se hizo un tatuaje en la bola. Tengo un tatuaje en la bola. Tengo un tatuaje en la bola. Ese rata malandroso. No Rubén. Tengo un tatuaje en la bola. Ey, mujeres perdónenme. Si yo he sido grosero. A mí no me van a traicionar como traicionaran a mi país al carcelero. A mí ninguno de estos randeros me van a llevar. Yo voy a ir a cantando como un cursurero. Aunque yo no uso burtos. Yo solamente he sido como Richard Burton. Habla claro que lo que es que yo me inculto. Soy un burpo. Soy alguien mal. Soy alguien culto. Tú cien por ciento adulto. Y me comporto. Tú eres un tonto. Le aporto cosas buenas. La plena. Ahorita estoy muy ronco. Estoy muy mal. Estoy como que a favor. Yo no sé por qué tanto que trabajé no tengo money. Algún día te platicas. Y voy a decir. Háblame claro con vivito. Como quieras los ayudo. Me escriben de China. Y musicólogo manda saludos. No me importa. Tú estás claro que me gusta como rapea. Esto se la crea el niño de San Andrés. Habla claro compa que eso ya es un arné. El flow más criminal es el que te causa el arné. Las mujeres se pajean viendo mis fotos. Y después cuando va a ver ya tienen todo ese culo roto. En esto compa yo lo anoto. Está claro que yo broto. El flow lo agarro y tú estás claro. Son pintolas, globo, chopo. Igual. Esto suena toma granada. El flow es criminal. Escucha y marcada, comprada. Habla claro mi alma que es la lírica comprada. Ellos quieren hacerlo a la final. Lo soy lanza granada. Oh shit. El cuerpo de pitillo. En los pitillos el barrio que suena más sencillo. Habla claro compa que esto suena el lo humillo. Esto es el crack que va pasando rastrillo. Soy un crack. Soy la gente adictiva. El flow más criminal es el que no malgasta saliva. El que no malgasta saliva. El que no malgasta saliva. El que sube como el activa o como el IVA. Iba a decir una vaina pero que se me olvidó. A mí todo se me olvida y que me perdone Dios. Dios me perdona. Dios me perdona porque él sabe que esto es grave. Que siempre hablo de estos tonos. Que me emociona todo el tiempo estar metiendo las palomas. Una chica que todo el tiempo ha sido bull de Pokémon. Oh bull de Pokémon sabe como es que la crea. La gente dice que es Magrego un boxeador que rapea. Ese soy yo quien se la crea. El mismo que es de Malandrea. El flow de Magrego con el niño de San Andrea. Me importa lo que diga mi hermanazo. No hago caso. No me visto de payaso. Yo no soy mamagüevazo. Usted es un palomaso. Usted es un huelvedor. A mí me gusta rapear y yo me clavo el tenedor. Yo me clavo el tenedor. Me clavo un palo de gol. No soy mentira. No me no. Yo soy generador. La corriente de una fuente. Yo siempre me trato de ser inteligente. A tu computadora. La gente dice que ese es un palomaso chinato. No, no saben. Yo no quiero que estés más bien. El doctor es consciente. Siempre tiene que ser sentimental. XA Globen, el profe. Representando la oriental. Yo represento en cualquier momento de una casa o de un apartamento a un evento, un concierto. Y cientos de personas me ven y dicen Rubén está rapiendo apenas el 10%. Vine a Instagram para oírlos. Que es la que hay. Buena, 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 buena. Mira, puntera. Un pone otra. Boteo, un bombo ahí te la. Bueno, hacemos una batalla. De la batalla le damos para el video. Mi gente, antes que llegan a las 12 vamos a grabar un video de batalla. Así que ya saben, no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Darle like a todos los de nosotros. Y bueno, estamos activos. Gracias por los likes. Gracias por los likes. Vamos a hacer una batalla y ya se la subimos. Así que hay pendientes. Despídense ahí, compañeros. Todo bien. Despídense, muchachos. Ey, mi hermanito. El lacramónimo, foca. Despídense por aquí, por favor. Ey, que es lo que pide el lacramónimo, foca. Y ya. ¿Cómo vemos, gente? ¿Cómo te vas, tío? Chuchú. El lacramónimo, foca. Adiós pa' la guerra. Adiós pa' la guerra. Saludos pa' mi pal de suegra. Saludos pa' la guerra. Adiós pa' la guerra. Buscando oliva. Buscando culebra. Ahorita estamos tomando ginebra. Ahorita estamos tristes, pero no andamos en la quebra. Ahorita todos tenemos mujeres negras. Mujeres malas. Mujeres liendras. Mujeres que consumen piedra. Mujeres buenas. Mujer que atendan. Mujer culebra. Mujer de cebra. Mujer que fuma. Y consume hierba. Mujer minierba. Mujer periuca. Mujer nadiuca. Que la conca. Dale, pero bueno, la batalla, la batalla es que siga el desvivo, no importa. Pero se va bien el desvivo, entonces no va a cuadrar. ¿O qué? Esto está como periuca. Ah, bueno. Pero igual se va bien HD, ¿no? Ah, sí, bueno. Bueno, pues con animado. Aquí la mano se va bien el desvivo y allá ve el video. Sí, sí, que se ve el colchón, diga el rojo. Que se ve esa baila así, un dedo, como si fuera un fuego. Dale, permítelo. Pero a los lujos con tristes de una garganta ahí loca. Dale, ven, abrigo, una garganta. Mira, persiguenos así, porque no podemos hacer con el estabilizador. Cabe, o sea, si tú quieres hacer, bueno, dale, dale. No, 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 así. Quédate quieto, que ese tiene el estabilizador, bueno, pero. Ese, ese que sí, para, no sé, ¿eh? Vámonos así, ok, bueno, vámonos. ¿Con el estabilizador? Sí. A ver, basta con el vector y para ganar a mí. A partir de él. Él toma. Dectorales. Para que el rape es duro y que yo rape es suave. Pero él sabe que yo estoy grave. Que a mí no me intimidan cuando toman su hara. Que donde pabe, a mí me gusta. Que el rape y el Facebook ya me va a dar un muro. Esto me compra un carro. Después que yo andaba por la oriental. A pata y sin citar. La la vida es enferma, por tanto, sí, claro. Ey, no te burles cuando Dios manda un milagro. Sí. Dios me manda la bendición. Porque él sabe que yo no generalizo. Él sabe que al sistema yo lo utilizo. Pa' que el sistema me mame en chorizo. Eso es así. Porque Dios quiso. Yo vine al mundo en un granizo. Cuando se cayó, se murieron los dinosaurios. Y Jesucristo está muriando en el Calvario. Y yo nací en 1900 años de vida. Yo estuve luchando con Simón Bolívar. Yo estuve conriba. Pasando hambre sin carne molida. La sangre me circulaba para arriba. Me quedé sin voz, me quedé sin saliva. Y sin Bolívar. Y en el tecnológico. Me tuve que meterme a comer. Yo estoy rapeando, me va a rapear los demás. Y iba a fracasar. ¿Por qué tú crees que son las peras? Tronco, Yankuchi, ¿cómo es que? ¿Dónde parece? Tronco, Yankuchi. Yo, yo, guau. Muchas gracias, mi gente. Esta es la batalla del Churro en el Broke. Yo vine a... Yo vine, mírenlo bien. Hermano, a darles consejos. No te estoy haciendo coronavirus. Me va a meter el pelo como un viejo. No, ya tienes 60. Ese es el coronavirus cuando entras por la puerta. No, ven, ¿por qué no te acercas? Y la papiloma. Parla, veo que siempre en mi excepción. A tu hijo te marcaste. Te haces llamar, robar bombona. Y se roban, roba bombona. Porque yo robo bombona. Yo robo la bombona. Las dos bombonas, las dos bombonas. Oye, yo no sé por qué eso se cayó. Pero ahora va pa' allá. Esa mierda se cayó. Esa mierda se cayó. Miren lo que hizo mi hijo. Es tan enorme que el teléfono reventó. Pero pagas. Llame y te metió. Esta no te salva. Ni el poder de Dios. Ni el poder de Dios. Hoy la batalla. Ni el poder de Dios.